Hola niños y niñas, nos vemos nuevamente en un video de la clase de matemática espero que estén todos muy bien vamos a comenzar la clase de matemática con una guía que tiene por título las partes de la adición y algunos ejercicios con la adición esta semana ya esto lo vamos a recordar porque el año pasado también lo aprendimos a ver si se acuerdan y las partes de la adición son las siguientes tenemos primer número y segundo número que vamos a sumar ambos tienen el mismo nombre sumando, los sumandos al resultado de esta adición nosotros le decimos suma o total entonces recuerden los dos números que yo sumo se llaman sumandos y el resultado se llama suma o total esas son las partes de la adición vamos viendo como se realiza una adición de manera horizontal o sea hacia el ladito veamos este ejemplo, acá tenemos el número 241 más 123 esto nos da por resultado 364 pero, ¿cómo se hace? vamos viendo el paso a paso de cómo realizar esta adición con números más grandes y dice acá, primero sumamos las unidades ¿ven? las unidades las tengo acá con color azul ¿ya? si a ustedes aún les cuesta reconocer cuál es la unidad la decena y la centena pueden ir pintando los números como yo lo hago acá en este ejemplo entonces, primero vamos sumando las unidades y la unidad de este primer número es el 3 y la unidad de este otro número es el 1 entonces yo digo 1 más 3 es igual a 4 y lo escribo en el lugar de la unidad y después, segundo paso luego sumamos las decenas los números que estamos sumando tienen las siguientes decenas 4 y 2 entonces, 4 más 2, 6 y lo escribimos en el lugar de la decena y por último sumamos las centenas que serían 2 más 1 2 más 1, 3 y lo escribo en el lugar de la centena por lo tanto, el resultado es 364 364 ¿bien? recordemos niños que las acciones de agregar, juntar y avanzar se relacionan con la adición cuando yo agrego cosas cuando yo junto o cuando yo avanzo en una recta numérica todas esas acciones tienen que ver con la adición vamos entonces ahora a las actividades y la primera actividad dice realiza las siguientes adiciones ¿ya? estos ejercicios ya saben cuál es el procedimiento comenzar desde la unidad hacia la decena ¿ya? y acá tienen ahí listos las posiciones donde tienen que ir completando esas adiciones después vamos a resolver unos problemitas ¿ya? y acá tenemos nuevamente las monedas ya recuerden la moneda de 100 representa la centena la de 10 la decena y la de 1 la unidad ¿ya? si ustedes quieren pueden hacer con monedas reales y así va a ser mucho más fácil desarrollar esta actividad y la primera el primer problema dice ¿cuánto dinero tiene Camila en total? y acá yo tengo que hacer una suma y dice escribe la adición que corresponde o sea ustedes tienen que escribir acá acá hay un valor que se está representando con monedas y yo lo tengo que escribir acá porque este grupo conjunto de monedas yo lo estoy sumando a este otro conjunto de monedas entonces escribo ¿cuál es el valor que está representado acá? lo escribo ahí luego ¿cuál es el segundo valor representado? lo escribo acá y luego ¿cuál es el resultado de esa adición? seguimos entonces después dice ¿cómo representarías la siguiente adición con monedas? dibújala acá ustedes tienen que dibujar las monedas que va a representar a ambos números solamente eso no se necesita la el resultado ¿ya? luego dice en una laguna siguiente problema dicen una laguna y 105 patos y 52 cisnes ¿cuántas aves hay en total? y miren acá hay unos pasos a seguir para resolver estos problemas y el primer paso es identificar los datos o sea ¿qué dato me está entregando este problema? y me entrega acá dos datos uno que es la cantidad de patos y la cantidad de cisnes entonces yo completo acá con la cantidad de patos y cantidad de cisnes luego la operación ¿qué debo hacer? tengo que hacer una adición porque la pregunta es ¿cuántas aves hay en total? si yo quiero saber el total de algo tengo que hacer una adición ¿cierto? y después tercero dice realiza la operación que es lo que están haciendo acá y por último escribir la respuesta en total hay y acá escribimos la respuesta el total de la operación el segundo problema se realiza de la misma manera que el siguiente o sea que el primero o siguiendo los pasos para resolver el problema vamos ahora a la siguiente guía de matemáticas ahí estamos recordando las partes de la adición seguimos con la adición pero ahora adición vertical ¿ya? que esta es la que ustedes están más acostumbrados a realizar ¿ya? recordarles que la palabra horizontal y vertical viene de horizontal viene del horizonte ¿ya? porque esta línea que nosotros vemos cuando vemos la cuesta del sol ¿ya? a eso le llamamos horizonte y por eso está de esa forma ¿ya? así como acostadito y vertical está derechito paradito ¿ya? y la flecha me va indicando hacia donde yo tengo que ir sumando cuando yo hago una visión vertical voy sumando desde arriba hacia abajo ¿ya? veamos acá en este ejemplo tenemos aquí el número 232 y 141 y dice que primero se suman las humildades están en color azul y sumamos 2 más 1 ¿ven? desde arriba hacia abajo y en el casillero de la unidad coloco el resultado luego voy sumando las decenas 3 más 4 en el casillero de la decena escribo el resultado y por último sumo las centenas 2 más 1 y en su casillero coloco el resultado ¿ven? las actividades también tenemos acá 3 ejercicios donde ustedes tienen que ir recuerden de arriba hacia abajo se realiza la suma y parto con la unidad luego la decena y por último la centena después realizamos algunas problemitas con las moneditas lo que representaban acá lo que tienen que hacer es escribir la adición que se representa con las monedas y yo tengo que saber qué cantidad tengo acá cuál es el valor y la escribo en estos casilleros luego cuál es el valor que tengo en este otro sumando cuando usen los sumandos y lo escribo en este casillero no es necesario el resultado luego tienen que dibujar acá esta adición ustedes ahora la dibujan con las monedas y por último dos problemitas con los pasos que yo les había explicado anteriormente ¿ya? bien niños espero que se haya entendido cómo realizar estas dos tareas de matemáticas ahora con la adición ¿ya? que estén muy bien y nos vemos en un próximo video chao 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 chao